En representación del consejero presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peinbert Calvo, la vocal suplente Irma Lucía González Espinosa dio por inaugurado el curso básico de medios alternos de solución de conflictos, impartido por personal del órgano autónomo hacia funcionarios públicos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En su discurso explicó que la capacitación se requiere en las distintas ramas institucionales para fortalecer los derechos humanos, debido a que la sociedad es cada vez más demandante, donde se exigen legítimas denuncias que requieren resultados con visión social, humana y crítica. Estamos conscientes que la situación de violencia que vive el Estado y, por qué no decir, de las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca, hace necesario actividades que fortalezcan su labor en pro de una convivencia social. Por ello, es indispensable que todos los actores participemos activamente. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.